Para madres y padres, ver a sus hijos convertirse en profesionales es tal vez uno de los orgullos más grandes de sus vidas. ¿Qué significa para ustedes el logro de ese nieto? Así lo dejaron ver cientos de familiares que con emoción y satisfacción celebraron el triunfo de 902 graduados en la reciente ceremonia de la Universidad del Magdalena. Hoy día le doy gracias a Dios porque me está permitiendo ver hasta dónde está él. Sí, son frutos que estamos recogiendo ahora de lo que cosechamos. Orgulloso porque se logró el objetivo. Estoy contento porque este fue un sueño de mi madre. Sin palabras, hermano, porque esto me ha conmovido el alma. Pero le doy gloria a Dios por ese triunfo de él. Fue un camino lleno de altibajos y sacrificios que obtuvieron su recompensa el día de la graduación. Files, te amo mucho. Lo sabes, la alegría inmensa que me hace sentir en este día. Tanto a mí como a tus hermanos y a tu papá. Te amamos mucho, hija. Muy orgullosa de obtener este logro de Luis David, ya que para Luis David él sabe que yo he sido madre y padre para él. Es un orgullo para nosotros hoy, pero él con el sacrificio, su tolerancia, su dedicación y su repartición de tiempo, porque entre su hobby y entre su estudio es muy barraco el pelado. Además de los padres, tíos, abuelos, hermanos e hijos también vivieron la felicidad de alcanzar este gran peldaño. Bueno, él fue muy inteligente, no tuvo nada difícil. Con la esperanza de construir un mejor territorio con oportunidades y mejor calidad de vida para todos, Unimagdalena entregó a la sociedad 902 profesionales de distintas áreas del saber.